Má, vea lo que le va a mostrar. Vea. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿A qué se le parece? ¿Usted comía de eso? Sí. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda con eso, má? ¿Usted también comía de eso cuando estaba chiquita? ¿Sí? ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa así? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba esa tortita? Era muy rica. La Luisa. Sí, esa es una Luisa. ¿Sí? ¿Y usted a quién se la compraba? A don Pablo. ¿Usted le compraba a don Pablo también? ¿Sí? Vea. Ya varias personas la han visto y me dicen que sí. Que sí se parece. ¿Sí? ¿A usted se le parece? ¿Quiere comer? ¿Quiere comer, Luisa? ¿Sí? Se le metió la mano por donde no era. Saqué pues la mano. Eso, eso, eso. Cójala. Cójala y coma. ¿Qué? rica, muy rica, muy rica. Es periódica. Sí, verá. Muy rica. Mmm. Su buen pedazo sí se comió la josepina. Mmm. Esa es la Luisa. ¿Usted le decía María Luisa o le decía Luisa? ¿No se acuerda? No, y ella cuando está comiendo, no se le podía hablar. Porque ya cuando ella está comiendo, estás comiendo, saboreando y saboreando. Mmm. ¿Qué era lo que usted hacía primero, mamá? Cómesele el dulcecito de arriba. Ah. Uno se le comía eso y después se comía la torta. Mmm. Y esa torta está rica, rica, rica. Qué emoción. Ay, mi mamá apenas la vio, se emocionó. Mmm. Bueno. Ya tenemos la aprobación de una niña de 87 años. De 1935. Mmm. Y si a ella le gustó. Mmm. 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 Bueno. Espero que a los demás también les guste. Mmm. Mmm. Mmm.